¿Qué tal amigos? Soy Daniel de Alitus, en esta ocasión les estoy presentando este video titulado Los 5 casos paranormales más famosos del mundo, y sin más, vamos a empezar. Paranormal o fenómenos paranormales, son términos usados para dar nombre a cierta clase de experiencias que se encuentran al margen del campo de las experiencias normales explicables científicamente. Los fenómenos paranormales no son asimilables a otros fenómenos no completamente entendidos, como por ejemplo la energía oscura. La comunidad científica considera que no existe evidencia que apoye el conjunto de creencias que se engloban dentro de la etiqueta paranormal, considerándolas pseudocientíficas. Un fenómeno paranormal es aquel que no ha sido explicado en términos de la ciencia actual. Únicamente se puede explicar mediante una amplia revisión de los principios de base de la ciencia. No es compatible con la norma de las percepciones, de las creencias y de las expectativas referentes a la realidad. En el número 5 está, el caso Poltergeist de Enfield. A finales de agosto de 1977, la señora Peggy Harper, una divorciada de unos 40 años, acababa de acostar a dos de sus cuatro hijos. Vivían en una casa adosada con tres dormitorios en el norte de Londres, concretamente en un barrio humilde de Enfield. Eran casi las 12 de la noche. Janet, de 11 años, y su hermana Pete, de 10, se quejaron de que su cama no paraba de moverse, sacudiéndolas de arriba a abajo. Tan pronto como la señora Harper acudió alarmada a la habitación de las niñas, los extraños fenómenos habían cesado. La noche siguiente, sobre las 9.30 de la noche, volvió a ocurrir algo que alarmó tanto a Janet como a Pete. Inmediatamente llamaron a su madre Peggy. Habían escuchado unos fuertes ruidos. Según decían, la silla no paraba de moverse, así que Peggy se llevó la silla del dormitorio para tranquilizar a sus hijos. Les dio una vez más las buenas noches y apagó la luz, y en ese instante, ella también pudo escuchar esos extraños ruidos procedentes del suelo de la habitación. Encendió la luz, y observó que sus hijos estaban acostados en la cama, y todos los muebles y objetos estaban en orden. Peggy apagó de nuevo la luz, y el extraño ruido comenzó una vez más. Oyeron resonando por todas las paredes de la casa cuatro fuertes golpes. Al encender de nuevo la luz, la señora Harper observó asombrada que un pesado baúl que había sido utilizado para la mudanza estaba desplazado unas 18 pulgadas de su sitio. Fue entonces cuando supo que no eran los niños los que producían, al menos físicamente, esos fuertes ruidos. Seguidamente, la señora Harper empujó el baúl contra la pared, y al girarse para salir de la habitación, el baúl volvió a moverse, quedando exactamente en la posición anterior. Esta vez ocurrió mientras estaba presente y con la luz encendida. Era imposible que hubiera podido moverse solo. La señora Harper recuerda horrorizada el miedo en los niños, sus gritos desesperados por salir de sus camas e ir abajo. Me convencieron de que allí ocurría algo inexplicable. Viendo que las luces de los vecinos estaban encendidas, la señora Harper, todavía con ropa de cama, llamó a la puerta de al lado para que sus vecinos le ayudaran a registrar la casa y el jardín, pero no encontraron nada. Pero instantes después, también oyeron los golpes en las paredes, que se repetían durante cortos intervalos. A las 11 de la noche, llamaron a la policía. Ellos también pudieron escuchar los golpes. Un oficial incluso decía que una silla se movía inexplicablemente por toda la casa, y firmaron más adelante una declaración escrita para confirmar los acontecimientos. Al día siguiente, los fenómenos continuaron. Se pudieron ver juguetes volar por la habitación de los niños. Estos sucesos se convierten en tónica habitual durante los siguientes tres días. Parecía que nadie los podía ayudar entonces. Harper y sus vecinos fueron con la prensa. El Daily Mirror envió a un veterano redactor, George Follows, a un fotógrafo, Graham Morris, y a un reportero, Douglas Benz. Después de estar en el interior de la casa durante varias horas, no sucedió nada. Parecía que todo había cesado. Los reporteros decidieron marcharse, y cuando casi estaban en su coche, los llamaron, y al regresar a la vivienda, pudieron observar personalmente el fenómeno. Un ladrillo de Lego golpeó en la frente del fotógrafo mientras intentaba tomar una instantánea. Más adelante, cuando el fotógrafo reveló la fotografía, notó que tenía un inexplicable agujero, y que el ladrillo volador que le golpeó no podía ser visto por nadie. Fue entonces cuando George Follows llamó al SPR, Sociedad para la Investigación Psíquica. Inmediatamente llamaron a Maurice Gruss, uno de sus miembros residente en la zona norte de Londres. El 5 de septiembre, una semana después de que comenzaron los fenómenos, Gruss llegó a la casa, pero durante los días siguientes no ocurrió nada fuera de lo común. Entonces, el 8 de septiembre, mientras que Gruss y los periodistas vigilaban la casa expectantes, algo ocurrió. Fue entre las 10 y las 11 de la noche. Oyeron un fuerte golpe en el dormitorio de Janet. Al subir, descubrieron una silla de la habitación siendo suspendida en el aire a una altura de unos cuatro pies. Janet se encontraba dormida, pero una hora más tarde volvió a suceder, y esta vez el fotógrafo Maurice estaba preparado y capturó el acontecimiento en su película. Gruss experimentó en ese momento varios sucesos paranormales, vio como las puertas se abrieron solas, sintió una fría brisa recorrer su cuerpo, y uno de los juguetes voló sin que nadie visible lo lanzara. El 10 de septiembre, el caso del poltergeist de Enfield salió en la primera página del periódico Daily. Pronto la radio BBC de Londres se hizo eco de la noticia, y esa misma tarde, Gruss, la señora Harper y sus vecinos participaron en un programa de televisión. Los fenómenos continuaron. Habían interferencias en los sistemas eléctricos de la casa. Los objetos desaparecían y aparecían inexplicablemente horas después. Las grabaciones de los reporteros de la BBC se borraban misteriosamente. Una cámara de infrarrojos instalada en secreto en el dormitorio apareció completamente averiada. Gruss pronto se unió a la investigación con el escritor Lion Playfair, y los dos pasaron los siguientes dos años estudiando el caso, hasta que finalmente los sucesos cesaron. Los golpes en las paredes y entre suelo de la vivienda se convirtieron habituales cada día. Los muebles se movían y eran lanzados escaleras abajo. Los cajones de los muebles salían disparados. Los juguetes y otros objetos volaban por la habitación. Misteriosos charcos de agua se encontraron en el dormitorio. Surgían de la nada brotes de fuego, que se extinguían inexplicablemente sin dejar rastro de quemaduras. Cortinas que se retorcían como si fueran sacudidas por el viento, cuando todas las puertas y ventanas de la casa se encontraban cerradas. Incluso sucedieron casos de levitación humana. Janet aseguraba haber sido tomada y arrojada al aire por una entidad invisible. Esto está atestiguado por los vecinos. Ambas muchachas decían que la fuerza invisible la sacaba de la cama, y Janet aseguró que la cortina del lado de su cama se retorcía varias veces en espiral y se le enrollaba en el cuello, intentando estrangularla. Esto fue confirmado por su madre, que fue testigo del suceso más de una vez. Uno de los fenómenos que más sorprendió a los investigadores fue una voz extraordinaria, áspera y masculina, que salía de la garganta de Janet. Esta decía que en esos momentos no ejercía ningún control sobre su propia voz y entraba en trance. La voz decía que pertenecía a varias entidades y hablaba a menudo en lenguaje obsceno. Una de esas entidades aseguraba que había muerto en esa misma casa. Esta era la única voz que podían verificar. La conclusión fue que se trataba de un hombre que había muerto años atrás en esa misma casa, y de este acontecimiento no sabían nada ningún miembro de los Harper. Continuando en su afán por buscar ayuda, llegaron psiquiatras y doctores locales para estudiar a Janet y saber si padecía alguna enfermedad mental, tenía una segunda personalidad o quizás había realmente una entidad paranormal. Maurice Gruss comentó a los especialistas sobre la sospecha de que esas extrañas voces no parecían pertenecer al espectro vocal de Janet, pero estos le contestaron que todos tenemos un segundo registro de voz, que si se entrena adecuadamente podemos llegar a utilizarlo, pero para producir una voz tan grave y profunda como la que producía Janet, el proceso podía llegar a ser muy costoso y doloroso. Esta teoría pronto fue sostenida por una grabación de la voz con un laringógrafo. Los patrones de los registros dejaban ver las frecuencias de las ondas que pasaban a través de la laringe. Sin embargo, para producir esta profunda y grave voz durante tan largo periodo de tiempo, naturalmente debería tener consecuencias en la voz normal de Janet, pero la voz de Janet no parecía afectada en absoluto. Gruss concluía que la misteriosa fuente de la actividad del poltergeist parecía tener inteligencia, puesto que obtenía respuestas a preguntas simples mediante golpes secos o raps. Un golpe seco para contestar con un no y tres para contestar con un sí. Durante una de las sesiones, Gruss preguntó cuántos años había vivido la supuesta entidad en la casa. La contestación llegó con 53 raps. Janet pasó seis semanas en el Moseley Hospital al sur de Londres, donde experimentó pruebas precisas para detectar cualquier anomalía, tanto física como mental, pero no se encontró nada, y durante ese tiempo la actividad poltergeist de la casa cesó completamente. Expertos como el profesor Hested, jefe del Departamento de Física de la Universidad de Birkbeck y varios investigadores más del SPR concluyeron al final que toda la supuesta actividad paranormal era fruto del engaño de Janet. Una cámara de video puesta en secreto en el dormitorio filmó a Janet doblando las cucharas e intentando doblar una barra de hierro con las manos. Ella fue también vista saltando de arriba abajo sobre la cama, de donde ella diría más tarde que fue lanzada. A pesar de cómo concluyó este caso, parece haber fuertes pruebas que aseguran que los fenómenos iniciales que acontecieron en la casa eran genuinamente paranormales. En el número cuatro está el caso Poltergeist de Rosenheim. Fue sin lugar a dudas uno de los más famosos del siglo pasado. Corría el año de 1967 cuando en un bufete de abogados en la calle Königstreich de Rosenheim en Alemania comenzaron a ocurrir sucesos extraños. Bombillas que estallaban, lámparas que se balanceaban solas, teléfonos que realizaban llamadas sin que nadie los tocara. Todo comenzó con el mal funcionamiento de los teléfonos. Los empleados se quejaban de unos extraños chasquidos que se producían durante las conversaciones. Interferencias extrañas que en muchas ocasiones precedían el corte de la línea. En otras ocasiones sonaban todos los teléfonos al unísono y al descolgar no había nadie al otro lado de la línea. Johans Engelhardt, encargado del despacho, se puso en contacto con Siemens, la compañía que había llevado a cabo la instalación. Durante varias semanas los técnicos de Siemens revisaron todos los equipos y conexiones sin encontrar desperfecto alguno. Pese a ello cambiaron toda la instalación. A las pocas semanas los problemas con las líneas volvieron a producirse, esta vez acompañados de unas facturas telefónicas desorbitadas. El buffet decidió cambiar de compañía telefónica e instalar junto a la centralita dos contadores para registrar todas las conexiones de esta. Los lectores de llamadas comenzaron a registrar marcaciones extrañas a un número de información horaria que sucedían en las primeras horas de la mañana y que sucedieron durante varios meses. En cinco semanas, explicó Herr Adam, dueño del buffet, el número fue marcado entre 500 y 600 veces. Un día fueron 800 veces. Yo estaba furioso con la compañía telefónica. Pensé en fundar una asociación para la protección de usuarios. El 20 de octubre, un fluorescente del despacho sufrió un súbito apagón cuando el electricista fue sustituirlo, comprobó que el tubo se había retorcido sobre sí mismo antes de fundirse. A partir de este punto, los trabajadores del despacho sufrieron una serie de acontecimientos aterradores e inexplicables. Ruidos extraños de procedencia desconocida recorrían todo el inmueble. Las luces se apagaban y encendían a su antojo, con bajadas de tensión sin explicación aparente. Pequeños objetos salían volando en el momento más inesperado. Cuadros que giraban sobre sí mismos, cajones que se abrían por tazos. De nuevo los electricistas revisaron toda la instalación en busca de una explicación para los sucesos. Estos mismos electricistas pudieron ver mientras revisaban la instalación cómo algunos de los tubos fluorescentes giraban y se desenroscaban solos. La desesperación de los abogados fue en aumento, requiriendo la presencia del gerente auxiliar de la empresa estatal alemana de electricidad para que investigase lo que allí ocurría. Se cambiaron cableados y fusibles, se renovaron todas las unidades telefónicas e incluso se cambiaron todos los fluorescentes por bombillas. Herr Adam, que ya sospechaba que allí ocurría algo más que un problema eléctrico, solicitó la ayuda del prestigioso doctor Hans Bender, del Instituto de Parapsicología de la Universidad de Friburgo. Bender, junto a un equipo de 40 personas, entre los que había científicos y físicos de distintas especialidades, comenzó a principios de diciembre el estudio del caso. Se instaló un equipo técnico para medir las distintas fluctuaciones del voltaje y los campos magnéticos. También se controlaron los cambios de temperatura y los niveles acústicos, e incluso de ultrasonidos, y se instaló un controlador más potente para hacer un seguimiento de las llamadas telefónicas. Tras el estudio, el Instituto de la Universidad de Friburgo dictaminó el siguiente informe rubricado por el doctor Hans Bender. 1. Los fenómenos existen, han sido observados y detectados por los instrumentos de medición. 2. No existen alteraciones magnéticas observadas que produzcan los fenómenos. 3. No se detecta ningún campo electrostático intenso que produjera los fenómenos. 4. Se producen variaciones de tensión que no proceden de alteraciones de la central transformadora. 5. No se registran fuentes ultrasonicas ni infrasónicas. 6. No se detecta ninguna manipulación fraudulenta. 7. Los fenómenos observados desafían las leyes conocidas. 8. La manifestación de los fenómenos es el resultado de una fuerza aperiódica y de breve duración. 9. Los fenómenos son dinámicos y actúan sobre las masas. 10. Los fenómenos se manifiestan controlados por fuerzas inteligentes. 10. Los fenómenos continuaron durante los siguientes meses, con muebles que se movían de un lado a otro y descargas eléctricas que los trabajadores sufrían cuando entraban en contacto con las máquinas de escribir, etc. 11. La investigación de Hans Bender relacionó, tras la observación constante de la caucística, a una joven empleada del buffet con los fenómenos paranormales que allí sucedían. 11. La empleada Anne-Marie Schaebel, auxiliar administrativa, siempre se encontraba presente en el despacho cuando se desarrollaba el poltergate. 12. La joven realizó distintas pruebas que demostraron que poseía unas capacidades PSI realmente espectaculares. 13. La pobre Anne, que causó de forma inconsciente todos los sucesos, fue despedida y los fenómenos poltergeist cesaron el mismo día en el que ella abandonó el despacho de la calle Cognistrace. 13. En el número 3 está… 14. El fantasma de la biblioteca Willard. 15. Fundada en 1885, situada en la ciudad de Evansville, es el edificio más antiguo del estado de Indiana. 15. La arquitectura es gótica, con diseño victoriano, el cual fue diseñado por James y Merritt Reith. 16. El edificio está ubicado en el centro de la ciudad y es considerado un símbolo de la ciudad. 16. Fue construida gracias a Willard Carpenter, conocido en ese entonces como el filántropo excéntrico, 16. el cual quería ser recordado por su generosidad. 17. Por tal motivo, se propuso financiar una nueva clase de universidad, 17. En la cual esperaba que educara solamente a gente pobre, sin importar la raza, el sexo, el color o la denominación. 17. Un diario de Evansville llamó a esto el gran esquema educativo de Willard Carpenter. 18. Lo anterior no pudo ser convertido en una realidad. 18. En su lugar, los administradores de la Universidad de Willard propusieron fundar una biblioteca con los mismos medios. 18. En el invierno de 1937, mientras un vigilante de la biblioteca daba su ronda nocturna, 18. se dirigió al cuarto de calderas con el fin de agregar carbón al horno de calefacción. 18. El vigilante, quien contaba con una linterna para alumbrar su camino y su respectiva arma, 19. siempre estaba a la expectativa, ya que era muy celoso de su deber. 19. Repentinamente se quedó inmóvil, dejó caer su linterna y se reflejó en su rostro una mirada de asombro y pánico. 19. Lo que estaba viendo era una señora transparente, la cual estaba vestida de gris de pies a cabeza, 19. y la rodeaba a un resplandor sutil que le daba un toque por demás fantasmal. 19. Le pudo observar tan claramente que la describió como una mujer madura con vestido largo, 19. como los usados en 1800. Zapatos altos, sombrero y velo, todo en color gris. 19. Cuando el cuerpo le respondió, se agachó rápidamente para recoger su linterna y poder ver mejor la aparición ante sus ojos, 19. mientras el vigilante trataba de mantener la calma, la imagen desapareció y la habitación quedó de nuevo sola en silencio. 19. El vigilante, aterrado, abandonó las calderas. 20. Cuando llegó con sus compañeros, se burlaron de él, pero desde ese día no volvió a la biblioteca. 20. La aparición, conocida como la dama de gris, continuó mostrándose ante diversa gente, de muchas maneras y en lugares distintos. 20. La siguiente aparición fue también con un vigilante, el que suplió al anterior. 20. Ya tenía información sobre el fantasma, así que estaba más preparado. 21. Él pudo verla varias veces, incluso trató de hacer contacto. 21. La dama de gris a veces se mostraba tímida, confusa, serena o amistosa, pero el contacto no pasó de ser visual. 21. Una de las apariciones más curiosas le ocurrió a un niño de 3 años, el cual acompañó a su mamá para buscar un libro. 22. Como todos los niños, se puso a jugar y no hacía caso de los comentarios de su mamá. 23. Al poco rato, regresó al lado de su madre y se aferró a ella. 24. Con los ojos muy abiertos, le contó que había visto a una señora de gris flotando. 25. Muchos de los trabajadores y usuarios de la biblioteca aseguran haber visto el fantasma de una mujer gris, que aparece y desaparece, y que recorre el edificio. 26. Se ha detectado un fuerte olor a perfume, antes o después de sus apariciones. 27. Se han registrado disminuciones de la temperatura. 27. También hay reportes de grifos en los baños que giran solos. 28. Las luces se apagan y encienden solas, y las puertas se abren y cierran, ante los ojos del personal o de los usuarios. 29. Este fantasma inmediatamente ganó mucha fama, y las historias sobre él se multiplicaron. 29. A tal grado llegó su popularidad, que en la película Ghostbusters, de 1984, se hizo una escena donde los protagonistas, Peter Beckman, Raymond y Egon, se enfrentan en su primera misión, al fantasma de una mujer que aparece en una biblioteca. 30. Tantas han sido las apariciones y tantos los testigos, que el edificio ha sido objeto de muchos estudios. 31. Actualmente, la biblioteca tiene un sistema de cámaras de vigilancia, dedicadas única y exclusivamente a la captura de imágenes de la dama de gris, las cuales están situadas en la sala de lectura y en el área infantil. 31. Gracias a las Ghostcam, se tienen muchas imágenes de este fantasma. También se han captado niños fantasmas y cómo se mueven las pinturas. 32. Existen muchísimas hipótesis sobre quién es este fantasma. Hay personas que dicen que en el terreno de la biblioteca había un cementerio, y que la tumba de esta mujer fue perturbada. 33. Otra comenta que la mujer quedó tan encantada con la biblioteca que sigue visitándola después de muerta. Hay muchas variantes de las historias, donde mencionan un suicidio, una muerte natural dentro del edificio, la espera de un amor perdido, tesoros enterrados e incluso asesinato. 33. Pero la más popular es que la dama de gris no es otra que la hija de Willard Carpenter, Louise. 34. Cuenta la historia que Louise demandó a los administradores de la biblioteca diciendo que la decisión de su padre de fundar Willard fue por un problema psicológico y había sido engañado, y que el dinero invertido en la biblioteca le pertenecía. 34. Ella perdió la demanda y todos los derechos económicos sobre la biblioteca. Después de su muerte, su alma volvió a Willard Library, a penar por siempre. 35. Algunos dicen que su fantasma vagará hasta que todos los bienes invertidos en la biblioteca sean devueltos a sus descendientes. 36. La idea de que Louise Carpenter esté vagando en el edificio fue puesta en duda y casi es desechada, ya que la dama de gris es muy tranquila y amigable, y Louise murió muy amargada y rencorosa. 36. Además, las ropas que usa el fantasma corresponden a mucho antes de 1890, la época en que vivió Louise. 36. Se hizo en 1985 una investigación psíquica hecha por Lucille Warren. Lucille pudo entablar contacto con la dama de gris en el área de niños y dio más datos sobre su vestimenta y fisonomía. 37. Como en otras ocasiones, el fantasma se mostraba tímida para hablar con Lucille. 37. El encuentro tuvo sus frutos, ya que pudo ver que no recorre todo el edificio, sino unas cuantas áreas. 38. También pudo observar que el fantasma miraba con cierta melancolía por la ventana, fijamente el canal de agua, situado cerca de la biblioteca, por lo cual dedujo que posiblemente se ahogó en él. 39. Se pensó en una muerte violenta, tal vez un suicidio o asesinato. 39. También pudo ver que la dama de gris se muestra confundida, ya que no parece entender qué hace el edificio en el área que ella acostumbraba recorrer. 40. ¿Qué pasa ahora en Willard? 40. Durante casi cuatro años, en la década de los ochentas, no hubo noticias de ella. 40. Se pensó que ya había podido descansar en paz. 40. Fue hasta 1992 que un niño la volvió a ver en el área de niños. 40. Desde ese día, se han registrado muchas apariciones a los usuarios y en las Ghostcam. 40. En el número 2 está… 41. El exorcismo de Emily Rose. 42. Emily Rose fue en realidad una joven alemana llamada Annelise Michel. 43. Desde su nacimiento, el 21 de septiembre de 1952, Annelise Michel disfrutó de una vida normal, 43. Educada religiosamente desde que era muy pequeña. 44. Sin advertencia, su vida cambió un día de 1968, cuando empezó a temblar y se dio cuenta de que no tenía control sobre su propio cuerpo. 45. No pudo llamar a sus padres, Joseph y Ana, ni a ninguna de sus tres hermanas. 45. Un neurólogo de la clínica psiquiátrica de Wurzburg, Alemania, la diagnosticó con el gran mal de la epilepsia. 45. Debido a los fuertes ataques epilépticos y a la depresión que sigue, Annelise fue admitida a tratamiento en el hospital. 46. Poco después de comenzar los ataques, Annelise empezó a ver imágenes diabólicas durante sus rezos diarios. 47. Era el otoño de 1970 y la joven estaba atormentada con la idea de que estaba poseída. 47. Voces empezaron a perseguirla, diciéndole que iba a achicharrarse en el infierno. 48. En el verano de 1973, sus padres visitaron a diferentes pastores solicitando un exorcismo. 49. Sus requerimientos fueron rechazados, los ataques no disminuyeron y su conducta se volvió mucho más errática. 49. En su casa en Klingenberg, insultaba, golpeaba y mordía a sus familiares. 49. Se rehusaba a comer porque los demonios se lo prohibían. 49. Annelise dormía en el suelo de piedra, comía arañas, moscas y carbón, y bebía su propia orina. 49. Luego de hacer una exacta verificación de su posesión en septiembre de 1975, 50. El obispo de Würzburg, Joseph Stangl, le ordenó al padre Arnold Renz y al pastor Ernst Alt a practicar un gran exorcismo a Annelise. 49. La base para este ritual era el ritual Romanum, el cual era un canon legal válido desde el siglo XVII. 49. Se determinó que Annelise debía ser salvada de varios demonios, incluyendo a Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler y algunas otras almas atormentadas. 49. Entre septiembre de 1975 hasta julio de 1976, se le practicaron una o dos sesiones de exorcismo por semana. 49. Los ataques de Annelise eran tan fuertes que a veces debía ser sostenida por tres hombres e incluso hubo que encadenarla. 49. Se hicieron más de 40 grabaciones durante el proceso, con el propósito de preservar los detalles. 49. El último día del exorcismo fue el 30 de junio de 1976, y para este punto Annelise sufría de neumonía. 49. Estaba completamente delgada y tenía fiebre muy alta. 50. Lo último que le dijo Annelise a sus exorcistas fue, rueguen por el perdón, y a su madre le dijo, mamá, tengo miedo. 50. Ana Michelle grabó la muerte de su hija al día siguiente, el primero de julio de 1976. De acuerdo a la evidencia forense, Annelise murió de hambre. 50. Y en el número uno está, la casa de Amityville. No hay ciudad o pueblo que no tenga una casa embrujada, aquella que desde niños miramos con miedo, más que nada porque se trata de un lugar abandonado y en mal estado, sobre el cual pesan una serie de historias que en la mayoría de los casos son inventadas para justificar el por qué nadie las habita. Pero no todas estas casas embrujadas son puro cuento o están deshabitadas. Hay algunas en donde realmente suceden cosas extrañas, aún con gente en su interior. La sede de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Viña del Mar es un ejemplo. Las historias que se cuentan sobre esa casa y la cantidad de incendios sin explicación que registra bomberos ha dado pie para muchas leyendas. También está el conocido fantasma del Palacio Rioja, que se ha dejado ver y sentir en reiteradas oportunidades en los salones en donde funciona el Conservatorio de Música. Pero hay casos en que estas extrañas presencias al interior de una casa han ido más allá de simples apariciones. Uno de los casos más perturbadores que registra la historia es el ocurrido en la localidad de Amityville, en Estados Unidos, donde una familia fue literalmente expulsada de su vivienda por entes de naturaleza desconocida. Los protagonistas del caso, que incluso inspiró una película, nunca quisieron hablar de lo que realmente ocurría en esa casa, hasta que hace algunos años dieron una entrevista a un programa periodístico en Estados Unidos, donde revelaron solo parte de la espeluznante experiencia que les tocó vivir en la casa de Amityville. Esta historia tiene como escenario una casa ubicada en el 112 de Ocean Avenue, en Amityville, Nueva York. La madrugada del 15 de noviembre de 1974, el hijo mayor de la familia de Feu, de tan solo 17 años, asesinó a sangre fría a sus padres y hermanos, con un rifle, dejando un total de seis personas muertas. Los investigadores no tenían ningún indicio que les permitiese sospechar de alguien en concreto, hasta que uno de los detectives que recorría las habitaciones de la casa en busca de alguna pista, encontró en la pieza del único superviviente, dos cajas de cartón de balas para un rifle. Las investigaciones comenzaron a arrojar resultados asombrosos, como un robo que el joven habría cometido contra su abuelo y sus extraños cambios de humor. Después de largos interrogatorios, la policía consiguió la confesión y el joven fue condenado a 25 años de prisión. Pero la verdadera historia de Amityville comienza días después, el 28 de diciembre de 1974, 28 días después de los asesinatos. Ese día, otra familia, compuesta por el matrimonio de George y Kathy Lutz, se mudó al lugar donde había ocurrido la masacre. La casa, espaciosa y de muy bonita arquitectura, estaba a la venta a un precio excepcionalmente barato, y los Lutz decidieron obviar los violentos hechos ocurridos con antelación y compraron el inmueble, aunque solamente pudieron ocuparlo 16 días debido a los extraños fenómenos que sucedían. Desde el primer momento en que ocuparon la casa, el matrimonio y sus hijas pequeñas sintieron una presencia sobrenatural que se iba haciendo más fuerte cada día. Al principio se escuchaban ruidos extraños a lo largo del día, luego comenzaron a aparecer manchas en las paredes y malos olores sin motivo aparente, y las puertas y ventanas se abrían solas. Kathy Lutz agregaría que en reiteradas ocasiones se sintió observada en ciertas partes de la casa, principalmente en las habitaciones, y que una vez vio unos ojos rojos que la miraban desde la oscuridad a través de la ventana. De repente, comenzó a tener pesadillas repetitivas con los crímenes sucedidos en la casa, pero soñando que las víctimas eran los componentes de su familia. La supuesta entidad que habitaba la vivienda trató incluso de apoderarse de los cuerpos de sus residentes, manipulándolos a su propia voluntad y obligándolos a cometer actos de naturaleza violenta, algo en lo cual los Lutz nunca han querido ahondar. A los pocos días de habitar el lugar, el matrimonio se convenció de que la casa estaba poseída por una presencia demoníaca, y recurrió al sacerdote de la iglesia más cercana, quien contaría después que al tratar de bendecir la casa, escuchó una voz que lo echaba, una voz que surgió de la nada desde la planta más alta de la casa, y que gritó, ¡Lárgate de aquí! Según los relatos de la época, cuando el sacerdote ingresó a la casa, el ambiente se llenó de un olor putrefacto, y una nube de moscas invadió el lugar. El religioso debió luchar con una fuerza física que le impedía acercarse a la casa, y finalmente fue violentamente expulsado. La visita del sacerdote marcó el punto en que los sucesos paranormales se incrementaron. George empezó a sentir presencias extrañas también, e incluso sentía miedo de abrir los grifos, pues suponía que una presencia maligna podía salir de ellos si abría la llave de paso. Las alucinaciones se hacían más comunes, y la desconfianza en la familia se acrecentaba. George afirma que su mujer se estaba transformando en una bruja, pues según él, se le estaban cayendo los dientes y el pelo. La casa fue vendida una semana después de la huida de los Lutz. La adquirieron James y Barbara Cromarty, quienes vivieron en ella durante 10 años sin acosos fantasmales de ningún tipo. Los Cromarty se la vendieron en 1987 a Peter y Jane O'Neill, que disfrutaron de ella hasta 1997, cuando pasó a ser propiedad de Brian Wilson, su dueño actual. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides regalarme pulgar arriba. Suscríbete para que sigamos en contacto. Recuerda que... Soy Daniel de Alitus. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!